Bueno, bueno gente, en las últimas horas hemos tenido bastante que hablar con respecto al tema del supuesto pacto que el presidente Bukele tiene con grupos delincuenciales y todo por una nota del faro que busca desacreditarlo, ya les mostré la nota y el día de ayer les mostré un video, bueno no uno sino que varios en los cuales Osiris Luna Mesa, director de centros penales, fue y él personalmente llevó a todos los medios de comunicación tanto nacionales como locales para que verificaran por sí mismos que en las cárceles todos los miembros de estructuras delincuenciales están revueltos, que no hay ningún tipo de privilegio que ahí dentro de las cárceles, dentro de las prisiones se hace respetar la ley y el estado como lo dice Osiris Luna Mesa se respeta así que eso es lo que vimos en los últimos dos videos en directo, pero hoy vamos a comentar uno más sobre la situación dentro de la misma situación de los centros penales ¿por qué? porque tenemos acá algo bien curioso, bien interesante y que ya no tiene tanto que ver con el tema del presidente sino más bien con el tema de Estados Unidos, como el embajador Ronald Johnson ha reaccionado es verdad que Estados Unidos le va a quitar la ayuda a El Salvador por esta nota disque periodística del faro eso lo vamos a ver en este video, pero antes de empezar quiero hacerles la atenta invitación a que vengan, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de lo que se va subiendo en este su canal a chuña acá les tenemos videos absolutamente todos los días con reportajes, blogs, investigaciones, noticias y análisis les invito a que se mantengan siempre conectados y siempre repito que acá se sube porque la idea es mantenerlos súper informados y que a la vez ustedes no sean engañados por pseudo medios de comunicación como el faro o factum y a su vez les hago la invitación a que se den una vuelta por la sección de comunidad en la cual seguido les hago encuestas para ver más o menos cuál es el pulso ciudadano en torno a diferentes temas de opinión pública la última encuesta que hice fue una pregunta que les hice directamente a ustedes en la que les pregunto que si está bien que el gobierno haya abierto los penales a la prensa para desmentir al faro de momento de 1600 votos el 95% opina que sí, que está perfecto y el 5% dicen que no, esto es importante para hacernos una idea de por dónde va la opinión pública en torno a ciertos temas y además ahí se van colocando ciertos comentarios en los cuales la gente va opinando así que vayan, suscríbanse, activen la campanita y participen en las encuestas que acá salen para que ustedes también estén ahí en pantalla con respecto a sus opiniones en torno a los temas que se van preguntando ahora sí quiero que pasemos a la información como tal de lo que les traigo y tiene que ver con el tema de Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en El Salvador y esta información que circulaba la pregunta se va a responder luego pero antes quiero que veamos unas cosas bien interesantes Roberto Valencia, un periodista que por ahí le he visto algunos impases antigubernamentales no estoy seguro si lo será al 100%, tengo mis dudas ustedes déjenme su opinión sobre este periodista comentó que el faro afirmó que en agosto la administración bucalera revirtió la medida tomada en abril de mezclar miembros de estructuras delincuenciales en las mismas celdas simple, esto lo decía ayer Roberto Valencia permitan que mañana la procuraduría o prensa independiente vayan a las cárceles de ciudad barrios que salte hoy salco a verificarlo y el presidente Bukele es lo que tuiteaba el día de hoy ese simple, permitan que mañana la procuraduría o prensa independiente vayan a las cárceles de barrios que salte hoy salco a verificarlo hecho, en estos momentos es lo que les compartí el día de ayer cuando estaban los periodistas internacionales y nacionales en los centros penales comentaba el presidente Bukele que en esos momentos Reuters, AFP y CNN y la prensa local están en los tres centros penales mencionados constatando que todo el artículo del faro no es más que una farsa entonces básicamente el presidente es como que para quererlos callar de una vez por todas y además el presidente decía una cosa más que bien interesante el presidente decía que cuando terminamos de desenmascarar los violines les explico por qué fuimos tan rápidos, fuertes y contundentes en contestar un artículo que tuvo menos impacto político que el de la cafetera de Francisco Alavi cuando normalmente ni siquiera contestamos y simplemente los ignoramos yo espero que la razón de fuerza mayor que haya hecho que se les desenmascara a ellos de manera tan contundente sea porque esperen de parte del ejecutivo hacer una demanda en contra del faro por falsedad documental ¿y por qué les digo esto? bueno porque el faro presentaba en su artículo bastantes documentos si todo lo que dice el faro es mentira, todo, todo, todo entonces el faro habría falsificado documentos para presentarlos como pruebas irrefutables entre comillas y así generar la credibilidad que buscaba que antes ya tenía por otros temas de investigación que ya había hecho si eso y si se confirma que todo es falso entonces el faro no solo habría mentido sino que también habría cometido uno que otro ilícito y yo espero que en ese sentido sea la urgencia de desenmascararlos tan contundentemente para proceder legalmente contra ellos porque la verdad que ganas de andar afectando a un gobierno que anda haciendo bien las cosas espero ese tipo de respuestas de parte del ejecutivo honestamente y además el presidente Duque le decía a Osiris Luna Mesa con respecto al tema de los periodistas que fueron a los centros penales le decía excelente director Osiris Luna Mesa pero ese es solo un penal de los tres mencionados lléguelos a los tres con acceso irrestricto a todas las áreas que entrevisten al azar a los redos que quieran y que pregunten lo que quieran que no quede un ápice de credibilidad en ese panfleto así que bueno se autodenominan periodismo incómodo pero desenmascararlos no está resultando absolutamente nada difícil en torno a todo lo que se ha dado en torno a todo lo que se ha hecho ahora sí quiero que pasemos al tema de Estados Unidos y qué pasa con Estados Unidos cómo reaccionó frente a este ataque frontal que le quisieron hacer al gobierno del presidente Bukele bueno el embajador Ronald Johnson para empezar confirmó y certificó que El Salvador seguirá recibiendo asistencia al cumplir los criterios de respeto a las libertades porque para Estados Unidos este tema de las libertades es bien importante pero quiero que enfaticemos algo que va a seguir recibiendo asistencia El Salvador de Estados Unidos por más que haya gente por ahí violines que quieran decir una o decir otra cosa el gobierno del presidente Trump ratificó la solidez del vínculo creado el departamento de estado envió una recomendación al congreso para certificar que El Salvador tal como otros países socios de América Central pueden continuar recibiendo asistencia del gobierno de los Estados Unidos pueden qué? continuar por más que le duela a aquellos yo no sé cómo les puede doler algo tan bueno para nuestro país eso fue lo que indicó el anuncio del embajado de los Estados Unidos en El Salvador publicado el día de el día 27 de mayo de 2020 y la situación sobre El Salvador se da anualmente allá y la situación hasta el momento está bastante pero bastante clara que El Salvador está haciendo cosas que a Estados Unidos le parecen adecuadas y por eso Estados Unidos va a seguir ayudando Ronald Johnson dice me gusta reflexionar sobre las excelentes relaciones que nos unen con El Salvador y la verdad nosotros también nos gusta reflexionar sobre ese tema el mismo embajador Ronald Johnson con respecto a Fomilenio que por ahí andaba la noticia falsa que Fomilenio estaba siendo suspendido por toda la información de supuestos nexos de Bukele con grupos delincuenciales el embajador Ronald Johnson aclaró hoy que el Fomilenio 2 no se retrasó por temas políticos o por estos rumores que traen estos panfletos sino que se retrasó debido a la situación de COVID-19 no a la renuncia de Estados Unidos a financiarlo de hecho restablecimos la cooperación y proporcionamos más de 22 millones de dólares en asistencia y aquí va incluido los ventiladores hemos establecido una asociación muy sólida con el gobierno de El Salvador luego de una visita a El Salvador en el 2019 del fiscal general de los Estados Unidos William Barr las instituciones de seguridad salvadoreñas y estadounidenses han cooperado de una manera sin precedentes especialmente en la lucha contra las pandillas como resultado se han realizado múltiples arrestos de pandilleros en Estados Unidos y El Salvador y se ha extraditado a criminales a ambos países las cifras no mienten los ciudadanos de ambos países están más seguros gracias a esta cooperación así de simple así de sencillo así que bueno si usted quiere ver o ve información que es totalmente contraria a esto es mentira ya lo vio usted en la propia cuenta del embajador Ronald Johnson y aquí me voy a meter la cuenta para que no digan que uno aquí está inventando es la propia cuenta verificada acá se puede constatar de manera bastante clara verificada para que no digan que es mentira y sumamente autenticado por él mismo la ayuda va a seguir en camino a El Salvador como ha estado en todo este tiempo y el presidente Bukele con respecto a esto decía esto creo que solventa la otra noticia falsa que andaba por ahí sobre que Fomilenio 2 está en riesgo por culpa de nuestro gobierno aquí la aclaración del embajador de los Estados Unidos así que bueno ahí está la información ustedes que opinan sobre todo esto yo creo que vamos a tener mucha más información referente a este y más temas en los siguientes videos en directo porque este tema seguramente va a dar mucho para hablar espero que el siguiente video sea informándoles que el presidente va a demandar penalmente al faro por falsedad documental espero yo porque eso terminaría de confirmar que todo, todo, todo es mentira aunque yo creo que muchos alboreños ya no necesitamos confirmación sin embargo les hago la invitación a que vayan y participen en la encuesta que hice donde pregunto si está bien que el gobierno haya abierto los penales a la prensa para desmentir al faro vayan y dejen su opinión en la encuesta y de paso también les hago la atenta invitación a que se pasen por el canal ya que van a ir a votar y se suscriban a este subcanal achuño donde hay videos todos los días compartan cada uno de los videos para que no nos perdamos absolutamente ningún detalle y todos estemos más informados de lo que va pasando aquí en nuestro país este es su canal achuña soy César Cerritos y nos vemos mañana más tarde con un nuevo video en directo adiós